La Cámara de Comercio anunció nuevamente su campaña, Si Votas, Se Nota. Esta iniciativa busca incentivar a los salvadoreños a participar en las elecciones presidenciales a través de incentivos comerciales de sus marcas asociadas. Veamos. Por décima ocasión, la Cámara de Comercio busca promover la participación en los comicios, sumándose así a esta fiesta cívica. Que sea un gran día en el que todos podamos salir a votar para que podamos decidir cuál es el rumbo que queremos para nuestro queridísimo El Salvador. El presidente de la Cámara Sal, Javier Steiner, explicó que bastará con mostrar el dedo teñido con tinta indeleble para participar en las promociones y descuentos de sus marcas asociadas. Poder salir ese día de las elecciones con el dedito manchado y salir a aprovechar todas estas promociones que gracias a nuestros socios y gracias a todas las empresas que se suman, que puedan promover promociones especiales. Estos beneficios podrán obtenerse en diferentes establecimientos como centros comerciales, restaurantes, farmacias y hoteles. Muchas de estas marcas han creado promociones específicas para poder gozar desde el domingo 3 hasta algunas extendidas al lunes 4 y martes 5. Vamos a tener una de nuestras pizzas de un ingrediente que son de 11 pulgadas más una soda de fuente de 22 onzas y un brownie por 6 dólares. Aprovechar el descuento del 25% de descuento en la compra de todas sus pinturas general automotriz. La Cámara de Comercio realizó esta campaña por primera vez en las elecciones presidenciales del 2004. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.